Y listo, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda edición de Howard's Legacy. Bueno, no segunda edición, es más segundo gameplay. Pero bueno, el chiste es que estoy aquí para... continuar, o sea, nos quedamos en que nos íbamos a ir a las clases ahorita, creo. Pero bueno, vamos a hablar con el primero. Oh no, espero no haber dicho nada. No sabemos dónde terminará esta aventura en la que nos embarcamos. Puede que necesite un poco más de flexibilidad de tiempo que la que ella aprobaría. ¿O no vamos a hacer cosas ilegales? Y puede que se sienta obligada a dar detalles al director que sería mejor guardar entre nosotros. No, no quería hablar. Profesor Wittis era bien chido. Bien, excelente. Tan capaz como es, supongo que sus habilidades le obligan a contar con un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a su disposición un equipo excepcionalmente hábil de brujas y magos para guiarle. Hablando de guías, y para poder evitar otro regaño nada sutil de la profesora Weasley, ¿por qué no le enseño el astuto encantamiento que incluimos en el mapa de la guía de campo? Ábralo y dele un vistazo. A ver, échale. Puedes arrastrar las misiones disponibles desde el mapa. A ver. Completar las misiones principales hará avanzar la historia, pero que le da nuevas funciones y otorgará experiencia. Quise abajo de defensa contra las artes oscuras. El mapa del siguiente campo muestra que el aula en el que el profesor Ahekert está en la sección inferior de la ala de astronomía. Puedo perderme en este castillo. Tal vez tengo que estará brujo. A ver, la encantada, ¿qué? Recompensas de... ¡Oh, leviosa! Bueno, ahí dice levioso, pero... Wingardium, ¿no? Supongo. Alguna misión está bloqueada por requerimientos de hechizos o niveles. En este caso necesitas tener el nivel o los hechizos requeridos, ¿ok? Sigo una misión, ¿ok? Para continuar. Pues espérate, ¿no tenías que hacer algo con el profesor antes? A ver. El mapa está encantado para ayudarle a encontrar su camino. Ah, ese era el hecho. Esto será de gran ayuda. Gracias. Bien. Parece que tiene un día muy ocupado por delante con las clases y el viaje a Hogsmeade. Por suministros, incluyendo su varita. Ah, me van a dar mi varita. Le agradará el señor Ollivander. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le buscaré cuando tenga más información sobre nuestro misterioso guardapelo. Por ahora, enfóquese en sus clases y ponga atención. No solo los timos influirán en la magia que pueda dominar dentro de este edificio. Ya está, por favor. ¿No puedo hablar con esto de ser amiguitos? Misión completada. Uh, o sí puedo ser amiguitos. Ey. Hola, Lenora. ¿Qué estás mirando? Todos creen que soy ultra chiflada. Samantha cree que soy excéntrica. Pero esta pintura... Sí parece. Nunca antes la había visto. Yo conozco muy bien Hogwarts y sé que un marco vacío no aparece así porque sí. Aquí es el del fondo, ¿no? Hay algo detrás de esto. Ah, espérame, espérame. ¿Descubriste algo mientras estudiabas el cuadro? Descubrí que lanzar lumus tiene algún tipo de efecto, pero no estoy segura de qué hacer después. Ah, ok. Va a ser como lo que yo ya había visto. ¿Hay algún otro cuadro vacío como este en la escuela? Sí, algunos. Todo este lugar es un acertijo, para ser honestos. Si puedo descifrar este acertijo, sabré qué hacer con todos los demás. Es tan buen lugar para empezar como cualquier otro. A ver, bueno, vamos a investigar. Ya no se puede cambiar el diseño del personaje, porque al parecer tiene el pelo muy claro el mío. No me había fijado ahora otra vez. Ah, no. Ok. Interesante. ¿Qué fue eso? Pues nada más. ¿Usted qué se mete? Se volvió en un enojado. Ay, Dios. Bueno, acá ya no nos dice nada. Uh, espera. Ahí. Ah, esta es la... Sí. Oh, ok, ok. De Gregory, el pelota. Qué feo nombre. Un sonrisa lisonjera refleja al mago medieval, Gregory el pelota. Este mago es famoso por haber inventado el ungüento graciento. Una poción que hace que quien la beba, crea que tiene una gran amistad con quien quiera que se la haya dado. Ah, caray. ¿Va a ser, compas? Ey, yo necesito una de esas. Ok, ahí hay algo. Qué fácil le doy. ¡Rebelio! Le voy a revelar una imagen del que aparece la ubicación del vestido central. Como una polilla. Deberías buscar en la zona para ver si puedo encontrarla, ok. ¿Y qué hago con esa cosa? Con esa polilla. A ver, tengo mis dudas. ¿Ya no hay nada más que hacer aquí? ¿Qué es cierto? Es que sí, había la polilla, pero ¿qué tengo que hacer con...? Ah, caray. ¿Qué por acá? ¿Qué por acá? ¿Qué por acá? A ver, a ver. Ah, ok, ok, ok. Es para resolver esto, ¿verdad? ¿No, qué? ¿Qué es eso? Oye, todo aquí está muy místico. Ah, ok, ok, ok. Mmm... Es bueno que se esté conectado. Ese es un puzzle, pero no sé cómo resolverlo. A ver. Ah, no, pero pronto el de la polilla, ¿qué onda con eso? No. Ah... Vamos a devolverte a tu marco, pequeña polilla. Ah, ok, eso es lo que tengo que empezar a hacer. Ok, ya está. Ven, pequeña polilla. El profesor Black tiene que... Ahorita te devuelvo aquí. Sabía que había una conexión. Debería decirle a Lenora que resolví el rompecabezas de ese marco vacío. ¿Qué onda, Lenora? Lenora. Ah, Lenora. Resolví el estudio de esa pintura. ¿Lo lograste? ¿Cómo? Encontré la ubicación ilustrada en la pintura y luego usé el humus para guiar a una polilla hacia el cuadro. Tiene lógica, supongo. Qué lástima. Estaba a punto de resolverlo. Se te da bien resolver acertijos. Nati también es buena. Igual que Amit, aunque él suele explicar demasiado. Bueno, me alegro de que alguien lo resolviera. Creo que yo soy como Amit. Explico mucho las cosas. Ah, me encanta la musiquita de fondo. Está genial. Ahora este. Ya resolví un puzzle. ¿Por qué no puedo resolver este? ¿Qué hay aquí? Rebelio. Sí, definitivamente no entiendo este puzzle. Supongo que lo atenderé luego. Ahorita hay que ir a clases. Se va a ser tarde. Ah, no estoy restriando nada. A ver. Vamos, puede hacerlo. Ah, ya se abrió, ya se abrió. Vamos, ¿qué? No, no nos dejan entrar. Uy qué fe de mamá, menos de sobresaliente. De esas mamás que quieren que sus hijos tengan días a fuerzas. Ahorita, ahorita, ahorita. Uy, aquí hay algo más. Ah, activé la de esta para los follow-through, ok. Ya puedo llegar más rápido, Laura. ¡Desmayos! ¡Desmayos! ¡Eso es todo! ¡Bombarda! ¡Oh! ¡Oh! Quizás un día lleguen a ser tan buenos como para destrozarse entre sí. Cada año tengo nuevos alumnos, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Es un símbolo del gran asalto a los furtivos de 1878. Seguro habrán oído de eso. Ahora, si se están preguntando cómo una vieja mujer como yo se ocupó sola de uno de los círculos de furtivos más grandes del este de Gales y vivió para presumirlo. Conocimiento. Para los sabios, la edad importa poco. Hoy repasaremos un hechizo que me ha salvado de la muerte a manos de los magos tenerosos más veces de las que puedo recordar. Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! Un oponente sorprendido es un oponente débil. ¿Podría defenderse, señor Pruitt? ¿No? Una cosa que he aprendido como una inefable es el valor de la simplicidad. Sobre todo en el calor de la batalla. Ahora, practiquemos lo que aprendimos desde lo básico. A ver, échale. Estas sí son clases. Ah, 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 ah. Ya estaba dejando lanzar sola. Ahí está. Levioso. ¡Levioso! Ahora, probemos con algo un poco más grande. Un oponente. A ver, échale, échale. Empecemos con el lanzamiento básico. Ok. Vio como el muñeco desvió su hechizo. Simón. Esta vez, primero Levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde, un oponente sorprendido es un oponente débil. Ok, es para romperlos. Tal y como el señor Pruitt me ayudó a demostrar con tanto ingenio antes. Ok, ok. Ahora, el lanzamiento básico. Ok, ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Uh, se viene. Empecemos con ustedes dos. Duelistas en sus marcas. Será una bienvenida digna de Hogwarts. Ahora, quiero un duelo justo. Usando solo Levioso, el lanzamiento básico básico. O sea, amigo, ¿alguna vez te ha enviado alguien de Hufflepuff? Pueden empezar. Porque esta puede ser tu primera vez. A ver, échale, échale, échale. Justo en donde nadie quiere que le expale un hechizo. No. Utilicen el lanzamiento básico cuando su oponente baje la guardia. Jeh. Era practicar, no humillarlo. Nada mal para ser principiante. Das y recibes por igual. Eh, eso suenó muy... Lo siento, amigo, no. No, gracias. Le puse bajo el reflector y salió adelante. Puntos para Hufflepuff. Gracias, profesor Ajekat. Agradezco la posibilidad de practicar. Si lo que vi hoy indica algo, podremos esperar grandes cosas de usted. Exijo que mis alumnos sean excelentes. Son capaces de lograrlo. Y deben lograrlo. Un duelo en el aula es una cosa, pero luchar contra magos tenebrosos o, más fácil, duendes, es Grindy Low de otro costal. Entendido, profesora. Le aconsejo que siga practicando cada que pueda. ¿Le vio usar la profesora o qué? Tal vez el señor Sallow tenga algunas ideas para usted. De nuevo, buen trabajo hoy. Le contactaré pronto con tareas adicionales. Ahí está. Muy bien. Suficiente espectáculo por un día. Se acabó lo viejo. ¿Qué onda? Te enfrentaste a Sebastián. Es un gran rival. Bien hecho. Gracias. Al profesor, al profesor, al profesor. Ah, mira, aquí está el compa. No me gustan mucho los duelos. Prefiero las resoluciones pacíficas. Pues te molaste. La paz nunca fue una opción. Si conoces los hechizos correctos, los magos tenebrosos te temerán, y no tú a ellos. Hmm. Siempre creí que Levioso era para los de primer año. Cambie de parecer. Hola, profesora. Atenta. Levioso. Ok. Vamos a recoger esto que está aquí. Odiaría enfrentarme en un duelo con la profesora. Mira, es Latina. Es compañera Latina y Melda Reyes. Me cae bien. Hay que hacer compas. ¿Aquí hay algo? Rebelio. Vamos a hablar con Sebastián. Lo disfruté. Ese duelo fue interesante. Todos hablarán de ello. Sin duda fue una buena práctica. Práctica. Fue como batirme en duelo con alguien profesional. Por cierto, soy Sebastián Salou. Ok, ya me cae bien. No esperaba que alguien que acaba de llegar fuera tan hábil con la varita. ¿Podría ser que este no fuera tu primer duelo? De hecho, lo fue. Quizás tengo habilidad para esto. Dirás lo que quieras. Yo sé de qué hablo. La magia requiere intención y talento. ¿Sabes? Podrías encajar perfectamente en cierta asociación de duelos exclusiva y no autorizada. Ah, caray. Suena curioso. Espera, yo creo que nada más te iba a preguntar. Si quieres aprovechar al máximo tu paso por Howard, tendrás que romper las reglas de vez en cuando. Esa. Para unirte a un club secreto de duelos o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca, solo debes ser hábil y no dejar que te cachen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Un placer conversar contigo. Estoy seguro de que nos veremos pronto. Quizás en algún lugar no autorizado, veremos si tu desempeño de hoy fue pura suerte o habilidad real. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj. Si te interesa. Ok, ya nada más me interesa porque me retó. ¡Rebelio! No. ¡Oh, ok. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Aquí hay algo. Aquí hay algo. Y espera, pero es que aquí hay algo. Aquí marca algo. ¿Lumus, tal vez? ¡Lumus! ¡Rebelio! A ver, es que... A ver, ahorita, ahorita. Tal vez necesito... Es que tal vez necesito para... Algo, porque no veo nada que haya interrumpido. Por aquí. Ven, vamos a la siguiente. Gracias. ¡Córrele, córrele, córrele! Que nos cierran la puerta. Ah, espera, espera, espera. Algo de Polo Flu. Activar por aquí, ¿no? ¿Aquí abajito? ¿No? No, se me hace que sea en otro piso, entonces. ¿Por qué no? A ver, espera, espera. Aquí hay algo de Polo Flu. La guía de campo. ¡Oh, qué útil! Hola. ¡Oh, los... Los fantasmas que viven aquí. Genial. Espera, aquí hay algo. ¡Oh, los baños! ¡Ah, caray! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Rebelio! Espera, ¿Puedo usarlo? ¿Puedo usarlo? Ah, caray. ¿Un caldero? ¿Un planter verde pasar por aquí? Asegúrate de pasar por lo menos una vez a la... Si no se traje a un corto. Ok. Acá hay otro caldero. Ah, mira. Aquí hay un cofre. No lo había visto. Está bien. Ya completó mi noche de recreo. ¿Qué? ¿Qué? El profesor Ronen suele distraerse. A veces debemos recordarle que termine la lección. No necesariamente todos queremos que vuelva a las clases. Sharp no estaba de buen humor el otro día. Vamos a empezar la siguiente clase. A ver, venga. Ninguno le hizo bien su pócima, Charles. Pobrecillos. ¿Aquí? Detrás de ti. Aquí hay un asiento libre. Oh, qué padre. Mira que te reciban así en clase. Qué genial. Hola, soy Nati. Así que acabas de ingresar. ¿Ya conociste al profesor Ronen? ¿Podemos comenzar? Les doy la bienvenida al quinto año de encantamientos. Este será un año... No me brinqué cuatro años. ...de explicación sobre el arte de los encantamientos. Pero confío en que lo consolidaremos con la pasión y el rigor necesarios para tal desafío. Muy bien. Por favor, abran sus libros en la página 517. Pero antes de comenzar, díganme. ¿Alguien sabe la diferencia entre los encantamientos de cambio de color y crecimiento? ¿Alguien? Nadie. Qué chidos compañeros. Esa es chida. No es de las que... Y se me ocurre. El verano debe haberlos dejado exhaustos. Parece que hubieran pasado las vacaciones lanzándose a Obliviate entre ustedes. ¿Recuerdan cómo realizar un simple encantamiento convocador? Yo soy nuevo. Parece que a todos les vendría bien un repaso. Prepárense en pares y ubíquense en lados opuestos del aula. Ahora usemos los libros como objetos inertes que creen que son e intenten convocarlos y quitárselos de las manos a sus compañeros. Solo necesitarán un libro por pareja, señorita Dale. Gracias a su lugar. ¿Cómo no? Ah, te iba a preguntar. ¿Tiene equipo? Pero no. Sí, ya vi que tiene. Unos Hufflepuffs también. Ah, ah. Ahí está. Axie, ok. Es para arrebatar cosas. Es para atraerles hacia ti. Es como usar la fuerza. Eso no está mal. Aprende rápido. Tiene potencial, pero no olvide que eso no sirve si no practica. Siga así y tal vez llegue al nivel de la señorita Onai. Lo hicieron muy bien. Ya es suficiente. Bueno, parece que ya saben lo básico y es un día maravilloso. Así que se me ocurrió hacer una pequeña excursión. Uy, clase afuera. Vayamos a tomar algo fresco. Te decían de que, no, pues ahora la mesa va a ser afuera. Porque como quieran, aunque sea lo mismo, o sea, aunque no vayas a poner tensión a algo, te desestresas. Te sales de la rutina. Vamos a las canchas de fútbol. La reta, ¿qué, profe? ¿Sí o qué, profe? Seguita. Siempre creí que la diversión y la destreza van de la mano. Las retas de Quidditch. Estarán de acuerdo. Nada mejor que un poco de competencia para demostrar nuestra habilidad con el encantamiento convocador, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Por qué no dejamos que comience el nuevo estudiante? ¿Torres? Va, me rifo. Va, vente. Tiga rana y yo salto, profe. Ah, es acción. 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 Ok. Ah, ya entendí, ya entendí qué hay que hacer. Uy, se cayó. Ah, cruzó. Sí me gusta esta clase. Más profe. Sí, por favor. Puntos para Hufflepuff. Pero ciertamente no es divertido jugar sin una competencia amistosa. A ver, échale. Señorita Unai, ¿le molestaría presentarle un pequeño desafío? Venga aquí. La amistad mejor del mundo porque te voy a destrozar. Igual que antes, señorita Unai, usted jugará las rojas, ¿está claro? Sí, señor. A ver. Vas, morro. Allá va. Ay, Dios, es buena. A ver. Sí. Voy, 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 voy. Tatio. No cuenta para ella, ¿verdad? Ah, sí cuenta. No, la ayudé. Pásate, 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 pásate. Ah, la puedo sacar. La puedo sacar, la puedo sacar, la puedo sacar. La puedo sacar. Y no tiene nada de esto. Vamos, vamos, vamos. No. Se cayó la mía. Ah, también la de ella. Si saco esta de ella. Gano. A ver, venga, venga. Si se puede, si se puede. Sí, sí, sí. Para afuera, para afuera, para afuera, para afuera. No. Eh, pues soy nuevo. Espérame. Gol gana, ¿o qué? Hagamos esto un poco más interesante, ¿de acuerdo? A ver, échale, échale. Vamos a Wiki. Ah, era sí, Gol gana. Creo que esto va mucho más allá de algo interesante. Sin duda. Basta de charla, concéntrense. Lo necesitarán. Bueno, va a... Todo depende de esta ronda. Mira esto. Y va a caer... No, 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 no. Sí. Ok. Ok. Ahí está. Takio. Corre, 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 corre. Ah, 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 ah. Dios, casi. Ahí está. Qué uos. Muy bien. Choca, 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 choca. Ah, me la pone difícil, pa' no. Ahí está. No, 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 lo terminé muy antes ¡No! 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 Vamos a sacar esta de ella Si le puedo quitar 50 puntos No, no, gano Tampoco gano, sí Ok No, ni cerca de ganar Ni goleada Me siento como las chivas Muy bien ustedes dos, bien hecho No, pues si es bueno No, con razón gana Gryffindor, sí Ok, tal vez los puntos para Gryffindor y que ganara cada rato no era tan injusto, sí son buenos ¿Qué pasas en Nueva York, nada? ¿Qué pasas en Nueva York? Estuviste muy bien y aceptaste la derrota No quería facilitarte las cosas Me tomó semanas dominar Akio Tardé semanas en hacer algo bien cuando me transfirieron aquí Se hace más fácil, lo prometo Ah, bueno Me alegro de oírlo Es mucho para asimilar de una vez Por decir lo menos Recuerdo cómo me sentí cuando llegué Me cambié de Guagadu aquí justo antes de empezar cuarto año A mi mamá le ofrecieron enseñar adivinación aquí De un momento a otro Dejamos Uganda y nos vinimos al otro lado del mundo A un nuevo colegio en otro país A ver, ¿en qué tamaño es Guagadu? Guagadu es más grande que Hogwarts Pero nunca me resultó intimidante ni abrumadora Siempre la sentí como mi hogar ¿Guagadu es un castillo como Hogwarts? Queda en montañas de la luna Y más que un castillo Es un hermoso edificio tallado en la ladera Recuerdo la primera vez que la vi La neblina era tan espesa Que apenas podía distinguir las cosas Y luego se materializó ante mí Era una escuela enorme Que parecía flotar en el aire Ok, la magia Pues supongo que sí, ¿no? Supongo ¿Es la magia de aquí igual a la de allá? En su mayoría Aunque tuve que aprender a usar la varita al llegar aquí Casi nadie la usa en Guagadu Entonces, ¿cómo hacen magia? ¿Puedes lanzar hechizos sin una varita? Ah, claro Creo que la magia sin varita es mucho más instintiva Sin mencionar que resulta muy útil cuando uno no lleva su varita ¿Y por qué no enseñan eso aquí? Aunque debo admitir que ya me está gustando usar varita Me resulta fascinante ¿Y por qué no me han enseñado eso? Me alegra saber más de otra escuela de magos También no me ha llevado dos clases ya quejándome Extraño Guagadu Pero me alegra estar aquí en Hogwarts Ah, creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo Será mejor no hacerlo esperar Hasta la próxima Ya estás, barbas ¿Qué quiere el profesor? Así es Espero que su primera lección de encantamientos cumpliera con sus expectativas 10 de 10 Una competencia al aire libre no es la lección que estaba esperando, señor ¿Qué encanto hay en lo esperado? La señorita Onai es una bruja talentosa Tómelo con calma A veces uno aprende más de las batallas que pierde Claro, profesor Por eso perdí Fue un partido desafiante ¿Singenio, papá? La señorita Onai siempre es una feroz competidora Aunque me parece que últimamente ha estado algo distraída Bien La profesora Weasley le pidió a sus profesores Que le enseñaran fuera del plan de estudios normal Ah, me va a dar tarea Espero tener noticias mías pronto Respecto a una tarea especial que le estoy preparando No, no quiero hacer tarea Y ni hacer tarea Me va a dar a través de recadero Ah, mira El profesor Ronen me recuerda a mi abuelo Mira, Harry Potter El multiverso de Harry Luego de aprender el encantamiento convocador Mi hermano no paraba con ¡Aquio esto! ¡Aquio lo otro! Los cubiertos volaban por todos lados Muy peligroso, a decir verdad ¡Rebelio! ¿Acercan de dónde las marcas del... Ah, a lo mejor es acá arriba, ¿no? Oh, sí, aquí Cerradura de nivel Ok, ni tu nivel pueda poder entrar ahí Bueno, vámonos entonces Aquí no nos quieren Hola, hola Tú acabas de empezar, ¿no? ¿Querías hablar contigo? Samantha Dale Tenía muchas ganas de conocerte Eres tú de quien todo el mundo está hablando Soy una celebridad Espero que te fuera bien en tu primer día Parecía que lo hacías muy bien en encantamientos Tuve suerte de principiante Mi hermano William diría que no seas tan humilde Y que creas en tus habilidades Aunque él suele ser demasiado confiado Bueno, será mejor revisar mi tarea de encantamientos Me temo que no puedo contar con la suerte de principiante Para impresionar al profesor Ronen Son chidos aquí ¿Y tú qué te pasó, amigo? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Estás bien? Tu mano Oye, no es por preocuparte Pero tu mano está en un escalón No deberían estar ahí Ahí no van las manos Ah, mira Están hablando de hombres lobos Del fondo No sé por qué me temo Que esto ni sea un gato Ni sea un alumno O algo así Son mis compañeros de clase, capaz Estoy seguro que les puedo disparar Pero no quiero hacerlo Ah, mira Ahí tienen volando a alguien Se meterán en problemas Aunque no pueden ordenar a Bips jamás Ella dice que era Bud Él dice que era Black Suficiente Harás que nos castiguen Además los dos están mal Fue Gesfestus Gord No era Bud Ni tampoco Black Todos estarán en problemas De Black No escaparán jamás Ah, mira, mira, mira Ah, ok Es que aquí faltan dos A ver Es que me vino Que tengo que combinarlos Pero no estoy seguro De en qué se basa eso A lo mejor luego me lo expliquen Así que mejor ni me adelanto Ok, ya hay misiones secundarias Me parece Pero vamos a las principales Ahorita Luego cumplo todas las secundarias Ahí Fuera de La persona Weasley Quiere verme en su aula Que está el camino al patio Ok Entrará la extra libreta Que la gastronomía Blah, blah, blah Sobres Bajo Quítense Que llevo prisa Muy feo la cámara Perdón Corre 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 Nunca hay que hacer enojar A la subdirectora Chavo Nunca Así que no la hagamos esperar No sé si el director No sé si el director se encuentre dentro Pero le avisaremos Cuántos lo obvias Bueno pues Al menos lo saben No creo que sea sorpresa para el director Rebelio Ah mira Otro gato Gato que veo Gato que acaricio Me equivoqué Botón Es un elfo Domástico Con la sala profesora Yo estaba pensando lo mismo Dick Quizá podrías ayudar Disculpe a Dick Ay ni puse como se llama Ahí está A ver Confío en que sus primeras clases fueron buenas Así es profesora Eso me dijeron los profesores Hecat y Ronen Parece que el profesor Fig le enseñó bastante durante su breve desvío Cerca de las como dijo Ruinas Estoy segura de que hay más que contar sobre su viaje hasta aquí de lo que ha dicho hasta ahora ¿No? Eh El profesor Fig y usted no hablaron sobre mi entrenamiento No quiere entrar en detalles Solo mencionó algunos hechizos Rebelio creo Y Lumos Así es profesora Comprendo Es como intentar que un thriller componga un soneto Como sea Debe continuar practicando lo que ha aprendido Respecto a eso Le pedí a sus profesores Que le ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales Ay no El profesor Ronen dijo algo acerca de eso De hecho El profesor Ronen le verá afuera para asignarle su primera tarea Miren si Ahora Hablando del viaje en Hogsmeade Que mencioné Me encargué del reemplazo de los suministros que perdió al venir Incluyendo semillas Recetas para pociones Y magifórmulas Gracias profesora El señor Ollivander le encontrará la varita perfecta Logró adaptarse a sus clases con una varita prestada Pero verá que la magia que lance con su propia varita Será muy superior Uy se le gané una vez listening con varita prestada Imagínate con mi varita ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones profesora? En pociones JP Pin tienen muchos ingredientes para pociones Aunque casi no venden recetas El profesor Sharp pidió que prepararan unas recetas útiles para usted Ok ¿Qué es una magifórmula? ¿Puede la palabra magifórmula? ¿Podría explicarme qué es? Las magifórmulas son como recetas usadas al conjurar objetos Le explicaré más sobre eso cuando comience a trabajar en la magia de transformación ¿Hay un Ollivander en Hogsmeade? Casi todos conocen la tienda en el callejón Diagon Es una suerte tener a alguien así cerca El señor Ollivander es un artista de verdad Y un maravilloso fabricante de varitas mágicas No confiaría en nadie más para conseguir una varita Pues vamos pues Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade Muy bien Estuviéramos Quiero que visite el pueblo con alguien más la primera vez Le ayudará a situarse mejor Sobres Tal vez Sebastián Sallow o Nat Sayonai Note que pasa tiempo con ellos Ay Dios, no sé de esos dos Es que Sebastián es el acá El lado oscuro de la fuerza No sé, ser bueno o ser malo Es que Nat es chida, pero Vamos acá Tiempo de calidad acá Bro time Me gustaría ir con Sebastián Me alegra oír eso El señor Sallow es un mago joven y capaz Y conoce la zona Le ayudará a evitar que se crucen con los indeseables De Victor Rookwood en el camino Rookwood? Un desagradable lugareño Será mejor evitarlo a él y a sus amigos Incluyendo su mano derecha Teophilus Harlow Si puede Cuando termine las tareas del profesor Ronen Su amigo le esperará en la entrada al castillo No perdamos tiempo Cuanto antes termine sus tareas Más rápido estará disfrutando Una cerveza de mantequilla En las tres escobas Eh, no antoje Sí, está bien que vaya con Sebastián Porque además Si algo pasa Lo tumbamos Y hay que entretenga a los malos Se entretengan golpeando a Sebastián Y ya Nosotros escapamos Qué listo que sos Habla con el profesor Ronen Para resumir tu primer tarea Ok Nuevo hechizo como recompensa Muy bien Será algo que voy a encontrar reparo Para misiones O sea, es algo que a fuerza voy a tener que hacer Y míralo Aquí está esperándome Ni si puedo esperar nada A ver, échale ¿Me enseñará un nuevo hechizo, profesor? Vaya que sí Y tengo uno maravilloso para eso El encantamiento de reparación Reparo Arregla todo de inmediato Hace que un objeto roto Quede como nuevo en un parpadeo Parece que eso me resultará útil Con más frecuencia De lo que uno se imaginaría La profesora Weasley Mencionó que no soy el único Que le estará enseñando hechizos Fuera de clase Para tratar de ponerle al corriente Con sus compañeros Así es, así que no se pase Varios de sus profesores accedieron a hacerlo también Pero primero No se me bañan Cada uno le pedirá Completar algunas tareas Para pulir su magia Hice unos arreglos para hoy Revíselos y luego Repórtese conmigo Estará lanzando reparo En un abrir y cerrar de ojos ¿Por qué debo completar primero las tareas Para aprender? Esa es mi pregunta Ninguna clase o lección Se puede comparar con la experiencia De primera mano Y estas tareas Se la proveerán Esa experiencia Es invaluable Para dominar cualquier magia nueva Comenzaré con las tareas de inmediato Profesor Ya estuviéramos Esta es la zona correcta Me pregunto Donde está la página voladora Ah, mírala Ya la vi Ya la vi Ya la vi Ah, la puedo atraer con la varita Con LUMOS Tengo que brincar Eh, como agarro esa cosa Ah, como la agarro Eh, pues como Como agarro la página voladora Ah, ya, ya, ya Es para eso tengo un hechizo, papá Ahí te la agarro Ahí te la agarro Pate Entendido Cuboles Acá hay otro Debe haber una página voladora Por aquí Uy, ya la vi Aquí hubo Cuboles Y de paso subimos niveles Espero que las tareas preliminares No le hayan causado Demasiados problemas Ah, y hay que volver con el profesor Completé las tareas, profesor Maravilloso Claramente sabe usar los encantamientos básicos Probemos con el viejo encantamiento de reparación, ¿sí? Recuerde poner intención en su pronunciación y movimientos Quiero ver cierto vigor Ahora, prepare su varita Sí, señor Recuerde, su varita es el conducto de su magia Sobres Ah, ah Ah, ah Corre, corre, corre No, 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 no Corre, 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 corre Ah, ah, ah Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ya Ok, reparo, ya está Ahora vamos a reparar la cosa esa, ¿no? Que estaba rota Eso es, muy bien Si quiere practicar la forma de reparar algo Intente con la estatua rota que está en ese rincón junto al agua Al parecer es símbolo del desamor Reparo Ni lo dejé hablar, profesor Pero, ¿qué hubo les ya? ¿Qué hubo les profesor? ¿Me han rifé o qué? ¿A poco no mejor alumno que ha tenido? Ahora vamos con el compu... Sí, a Hux me, ok Vamos a encontrar con el Sebastián Hoy te voy a repetir Mira, ha ido con Nati Espera, ¿otro retrato vacío dijo? Espera, había unas páginas por allá flotando, ¿no? De algo Oh Ah, caray ¿Esto para qué es exactamente? Perdón, voy pasando, voy pasando Vamos a comprar nuestra varita, chavos Por fin Por fin una propia ¿Qué onda, Sebastián? Hola, Sebastián Ah, mi nuevo encargo Me dijeron que necesitas provisiones Y que yo debo acompañarte a Hogsmeade a buscarlas ¿Es tu primer viaje al pueblo? Lo es No he salido del castillo desde que llegué Bueno, haré un gran esfuerzo por ser el mejor guía posible No sé No sé Y ahí lo dejamos tirado Nos vamos Oh Me alegra que la profesora Weasley me haya pedido que te acompañara hoy A mí también Gracias, por cierto Claro Eres la única persona que me ganó en un duelo A mi modo de ver Es sensato tenerte en la mira Hablando de Weasley Es una sospechosa Parece que se quedó algo fascinada contigo ¿Y quién no? De verdad Es bueno oírlo Todavía me sorprende que un profesor me confíe algo Dado un historial de castigos ¿Pasabas mucho tiempo castigado? Lo suficiente como para mantenerme afilado ¿Sabes qué? Mejor ya nada Deja Voy de preguntar al profesor Si puedo ir con Nati Por eso le gustó Me alegra haber sido de ayuda Lo creas o no Estaba en la biblioteca Y la señora Scribner La bibliotecaria Me estaba cazando Como siempre La profesora Weasley Vino a buscarme Y consiguió convencer A la vieja Scribner De que debía irme Entonces ¿Cómo lograste caerle mal A la bibliotecaria? Bueno Sospecho que Es una cuestión de opiniones Ella cree que yo no debería Tener acceso a la sección prohibida Y yo me temo Que estoy en desacuerdo Qué sentido Este es un gran lugar Para recoger crisopos Son muy bonitos Pero si los guisas Por mucho tiempo Se vuelven un ingrediente Muy potente A ver Más Acá hay otros Pues vámonos ya Ya tengo Y por ahí Hay más lugares Para usar esas cosas Ah, ya creo que Aquí se puede Creo que aquí hay Por las barbas de Merlin Del bosque prohibido Mira ¿Qué ocurre? Usa tus propios ojos Qué hermosura, ¿no? Oh, esos Hipogripos Eso sí que no se ve Todos los días Ah, mira Creo que acá hay Más de esas cosas ¿Crees que Pupi Haya visto ya Algún hipogripos? Sí, claro Claro que ya Tienen nombres A la izquierda Está el bosque prohibido Fuera de los límites Estudiantiles Uy, uy, uy ¿Puedo activar Los polos floki? Precisamente Piensan que Ahí están activos Creo que necesitan Tener más confianza En nuestras habilidades Defensivas Ah, se puede ver Hogsmeade Justo tras esas ruinas Adelante No sé, bro Está prohibido Por una razón, ¿no? Ah, ya vi Ya vi el problema Un poco Es realmente enorme Lo es Llevo cinco años allí Y apenas Y lo conozco Hay mucho que ver Muchos lugares Que descubrir Sí Algo que quieras Compartir con la clase Quizá algún día No puedo ir por ahí Contándote todos mis secretos ¿Verdad? ¿Aún no me has dicho Cómo te hiciste tan hábil Para los duelos? Yo nací así Siempre me pareció Un poco lúgubre Que los Testrans Tiren de un carruaje Aunque supongo Que la mayoría De la gente No los ve en absoluto ¿Pero puedes verlos? Por desgracia Pero tú también Viste bastante De primera mano Este tipo sabe algo Este tipo sabe algo De mí Espero que el resto Del año No sea tan movido ¡Rebelio! ¿Por acá hay algo? ¿Por acá hay algo? ¿Qué son esas cosas? Uy Resulta que no lo puedo Abandonar ahora Vamos Ya me salen Siles Señor Moon Es el celador De Hogwarts Se ve bastante mal Hola señor Moon ¿Conoce a esta persona De quinto año? Un placer Señor Salo De media vuelta De media vuelta Y... Corra Oh no ¿Está todo bien señor? Me vio directamente Con ojos tan grandes Como platos ¿Qué cosas señor Moon? Un demi Buenas noches Mi jefe Aquí es el decisión Debería estar en el castillo Donde estoy seguro Buena suerte Un demi guys No sé que le está poniendo A su sumo de calabaza Pero obviamente Ya tomó demasiado Nunca he visto Al señor Moon En tal estado El señor Moon Es todo un personaje A mi hermana Anne Le cae bien Pero yo diría Que como celador Podría mejorar Ma ¿Tu hermana También está en Slytherin? Sí O bueno Estaba Por el momento No se encuentra bien Pero pronto se recuperará Y volverá a Hogwarts Básicamente estoy diciendo Amistad con un draco Malfoy ¿Verdad? Uy un gato Un gato No se puede Aquí hay algo 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 Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ah Tengo que seguir Sebastián ¿Verdad? Ya vamos Ya vamos ¿Y cómo quieres hacer esto? Wizzly me dijo Que tenías una lista De cosas que buscar Una varita Y otras cosas ¿Sí? Semillas de dictamo Algunas magifórmulas Y unas recetas de pociones Perfecto Ya quiero ver De lo que eres capaz Con una varita nueva Y una lista corta Te da mucho tiempo Para pasearte por la aldea Solo le voy a una tienda Para comprarle algo A mi hermana Nos vemos En la plaza del pueblo Cuando termines Sobres Es Hogsmeade Diviértete El pueblo de Hogsmeade Está lleno de diferentes Atracciones y tiendas Y otros puntos Genial A ver El mapa de Hogsmeade Muestra tiendas Y puntos de interés Puede ser Cualquiera de ellos Seleccionando un icon Ok Tengo que ir a estos tres ¿No? Olivandas Hay que primero Olivandas Uy Aquí está A ver Vamos a llamar Señor Olivandas Espera ¿Cómo que es usted? ¿Sabe de mí? Hola señor Busco Nueva varita Sí Ya era hora Sí Ya era hora Bueno es quien Entró al quinto año ¿No es así? Aquí estoy diciendo Claro que lo es Kerbol Olivander Es mi nombre Pero claro Seguro ya he escuchado De los Olivander Los mejores fabricantes De varitas mágicas Es un gusto Conocer Bueno y polizaron En el de este ¿No? Porque no conozco otros Ahora venga conmigo Encontremos la varita Perfecta para usted ¿Sí? A ver Me pregunto ¿En qué se basará? O sea Porque mira las cajas Así rápido Y elige una O lo sentirá Agítela Qué raro De nuevo Vamos Agítela bien Ah Qué gusto Ok No era eso ahorita Al parecer No era eso ahorita No es compatible Para nada ¿Verdad? No Mejor otra Hallaremos algo No se preocupe A ver Uh Corazón de dragón Esto suena bien Deme dos Ah Está bonita Bueno no Está Se ve fea Pero Pero de corazón de dragón Esto lo sé Creo que tendré que regresarte al estante Miráte como termina tirado todo Cuando En plenas inscripciones De tantas varitas equivocadas ¿Dónde estás? Cada uno tomando ojo Por lo que Están probando varitas En Ahí estás Y ya encontró mi varita Sí Podrías hacer la indicada Tenga Tomé esta A ver Es esta Es esta Es esta Es esta Espiral café cenizo Ok Ah Yo la puedo diseñar Uh A ver Esto es para terminarla ya No 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 Me intriga Ok Ok Es que Este me gusta Por lo sencillo Pero O esta Una anillada Puede ser una anillada Voy a cambiar el color A ver No Yo quiero una Rígida No sé si esto No sé si esto afecta En algo Después El largo 72 Seguiré Pluma de fénix Y ya está Madre En algo Madre Es que me gusta el negro Me intriga Y no todos tienen el negro No me gusta esa Es una rama cortada Muy curiosos Y es que el negro nomás está Está bien, está bien Pero no sé, se ve muy simple Para eso mejor se me hace que la anillada Que a cafecito oscuro Me intriga A una de estas Es que se ve bien simple No tiene ni siquiera Como que redondito aquí en esa parte Es que me gustaría Una varita negra Aquí también se ve la anillada Y es que esta está muy clara Antes que esta Igual por lo mismo No llama la atención Sí Es que Perdón chavos Pero me gusta mucho el negro Se ve genial Así Listo Ya me decidí ¿Qué piensa usted? Así me gusta Así simple Pero con Pequeño detallito Estaría mejor Extraordinario Otra varita Otro comienzo De un futuro mágico Y brillante Otro olor Polnemort Y bien ¿Cómo se sintió? Bien Diferente Sentí que algo incrementaba Coinciden Su conexión Parecía muy poderosa La varita correcta Aprenderá de usted Al igual que usted De ella Tengo ganas De probarla Por supuesto Y un núcleo De pluma De fénix Es sumamente selectivo Serán un complemento Excelente Sin duda Y el vínculo Entre usted Y su varita No debería Sino fortalecerse Que no le sorprenda La capacidad De su nueva varita De percibir Sus intenciones Sobre todo Cuando la necesite Eso suena maravilloso Señor Ollivander Le dejo con sus asuntos Venga a verme de nuevo Si alguna vez Puedo ser de más ayuda Qué agradable sujeto Se me hace que Se aquí lo voy a dejar Deja en salvo Como quiera Ya hicimos algo Ya conseguimos la varita Que era Lo que más me llamaba la atención A ver Vamos por presión Vamos a guardar partida Vamos a suscribir Sobre esta Y voy a guardar acá También por si acaso Nada más para estar seguros Ok ahí está Y ahí Ah si le voy a dejar Ahora si chavos Pues hasta aquí Lo vamos a dejar Y nos vemos en el próximo Video de Howard's Legacy Este si bien No voy a tener Una fecha exacta Voy a tratar De que sea Al menos uno por semana Si De repente Por alguna razón No puedo subir Algún video o algo Este va Los videos de Howard's Legacy Van a reemplazar El stream de De las series Que estoy haciendo Como por ejemplo Ahorita Tomb Raider O Goldthead Knights Si un día Por alguna razón No puedo hacer stream Va a un video De Howard's Legacy Para rellenar Y si no Al final de la semana Sabedito o algo Lo subo Y ahí está Como quiera Voy a tratar Que sea uno semanal Siempre Y pues nada Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Y pues bye